Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este gremio, a este gran gremio. Es un gremio dedicado a fama, así que somos el Caltel de Cali y bienvenidos sean todos al Caltel de Cali. Te voy a hablar un poquito del Caltel de Cali y qué necesitas para empezar bien en Alvin Online. Es un resumen corto y preciso. Bueno chicos, lo primero que tienen que saber es que si eres nuevo, tienes que saber más que nada que solo hay 5 clases para fama. 5 clases, las 5 mejores clases te las voy a dar brevemente. Primero, Mago de Hielo, que es el mejor DPS para fama. Segundo, Mago de Fuego por el Tornado de Fuego, que viene siendo el segundo DPS más fuerte. Tercero, Arquero Badón, ¿ok? Arquero Badón, esos son los 3 DPS más usados para fama y mejor. Segundo, Seager Healer y Ertanque. Healer y Ertanque son indispensables chicos, no se puede quedar Healer y Ertanque. Healer y Ertanque son las clases más difíciles de encontrar para hacer más morras. Sin Ertanque no podemos y sin Erhiler tampoco. DPS es lo que más hay en el juego y en los gremios. Saltando este punto chicos, tienes que elegir unas de esas 5. No te enfoques si eres nuevo en empezar a hacer PvP. ¿Por qué? Porque si te eliges una de esas 5 clases, todo el mundo te va a invitar para parties, para mazmorras, para las dungeons. Y vas a sacar fama. Una vez saques fama y desbloquees en la tabla del destino una de las habilidades en 100 de 100, vas a poder recolectar famas amarillas. Y esas famas amarillas se juntan fácil y sencillo haciendo fama. Te coge un poquito cuando desbloqueas la fama amarilla, puedes ponerte la opción de auto recopilar, eso viene siendo como la especialización, y coge un poquito del dinero, depende de la cantidad de dinero que tú tengas. Mientras más parte del set esté en al 100, más dinero coge. Pero tienes que subir una al 100 por lo menos para poder colectar esas famas. Una vez colectes esas famas amarillas, lo que puedes hacer es algo que es lo mejor de lo mejor. ¿Qué? Puedes hacerte cualquier otra clase. Por eso, estas 5 mejores clases son las que tienes que elegir una, y esa subirla a 100 de 100. Mínimo. Se suben 400 de 400, y con 100 de 100 puedes ir a zonas negras, tier 8, tier 7, a todos lados. Una vez subas al 100 de 100, todos los puntos de famas que colectes, haciendo las masmorras, haciendo los dungeon, por así decirlo, lo puedes usar para crear otra arma. ¿Qué? Te puedes hacer bastón de doble filo, de dagas, te puedes hacer de asesino, te puedes hacer lo que quieras, y se te va a hacer así de fácil. Así que, bienvenidos al Gremio La Tribu. Esto es una intro, por favor, pásate por los demás canales que están, tutoriales para ayudarte con la economía un poquito. Tienes tutoriales para saber qué son las facciones, tutoriales para saber qué son las famas amarillas, y otros tutoriales más que te van a ayudar con tu economía para hacer dinero rápido. Así que, gracias por elegirnos. Sean todos bienvenidos al Gremio El Caltel de Cali. Yo soy R Swagger, me despido, y chau chau.